Mujeres en la cara de la gente, señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Mujeres en la cara de la gente, señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Mujeres en la cara de la gente, señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente.